Hola, ¿cómo están? Voy a esperar a que se conecten un poquito de las personas que pueden tomarse un poquito el tiempo de ver mi transmisión el día de hoy, la cual les quiero compartir como algunos tips que me han funcionado a mí en la parte de la estructuración de los pasteles. Hola, soy un poquito nuevo en esto, así que si pueden ir poniendo algún comentario. Hola, Carola, ¿cómo estás? Ya estamos esperándote aquí en México. Estamos esperando que nos deleites con tus maravillas y delicias que nos vas a enseñar. Bueno, ya cada vez se van integrando un poquito más. Hola, Rosa. Hola, Idalia, ¿cómo estás? Te quedaron padrísimos tus cupcakes del día de ayer. Héctor, un saludo. Cintia, un saludo. Muchas gracias porque pues vamos muy rápido, se están agregando cada vez más. Hola, Irma, un saludo desde aquí. Espero que también mucha gente sé que hoy están festejando el Día del Padre. Les mando un gran abrazo, que la pasen, la estén pasando y la estén disfrutando este día. Y pues un abrazo también para mi papá, que afortunadamente lo tengo todavía en vida. Y un abrazo, papá, te quiero mucho. Y pues vamos a esperar unos dos minutitos más y vamos a poder empezar. Hola desde Reynosa. Escríbanme y díganme de dónde son. Muchísimas gracias por estar tomándose el tiempo de estar aquí conmigo. Dice aquí, Rosa, te veo el martes. Sí, el martes eres bienvenida. Aquí es tu casa. Aquí vamos a compartir con Carola, que creo Carola ya está casi en agarrar el vuelo. Me voy viendo aquí un poquito más. Hola, veo muchísimos corazones. Muchísimas gracias. Eso me encanta. Ustedes saben que desde Periscope siempre les pido que me pongan muchos corazones. Eso está padrísimo. Y de verdad que hoy es un gran gusto. Hoy dediqué este día para poder empezar a preparar todo lo para hacer esta transmisión. Y porque de repente tenemos como muchas cosas que no como dudas de cómo estructurar un mejor pastel. Saludos. Saludos desde Sonora, México. Desde León. Saludos desde Minatitlán, Veracruz. Quiero ir a Minatitlán. Bueno, yo quiero ir a todos lados. De repente el tiempo no me da. Pero bueno, cada vez veo que somos un poquito más. Qué bueno. Muchísimas gracias. Yo les debí una transmisión desde la vez pasada, pero por mis tiempos se me pasó un poquito. Pero hoy estoy con todo gusto para poder compartirles el de cómo hacer muchísimos tips. Y también quiero comentarles que quiero hacer esto un poquito más seguido. Así que si ustedes quieren algunos tips de algo que les pueda yo compartir, por favor escriban aquí o manden mi inbox de lo que quieran que yo les pueda enseñar. A mí se me está ocurriendo a lo mejor hacer alguna serie de flores. Alguna serie de flores de pasta de goma que por cierto pues ustedes saben, como saben, tenemos para mi gusto personal a la Máster de las Flores que está bien en febrero. Espero que también muchas de ustedes ya estén como haciendo la alcancía porque va a valer mucho la pena. Tiene unos tips increíbles y una técnica maravillosa. ¿Ok? Pues yo estoy aquí en mi atelier. En este lugar estamos en Aluminio 13, Colonia Massa, Delegación Coctemoc. Y esto es en México, Distrito Federal o Ciudad de México. Y vamos a empezar a trabajar. ¿Les parece? Les voy a ir diciendo poco a poco qué es lo que vamos a empezar a requerir. Y aparte les voy a empezar a dar un poquito de variantes de lo que vamos a poder ver el día de hoy. Hoy mi receta es mi receta base de pan. Yo les sugiero que ustedes trabajen con la receta que ustedes siempre han trabajado en casa o la de su preferencia o con todas las recetas que tengan. ¿Vale? Vamos a trabajar con un betún de mantequilla. También el betún de mantequilla. Pues también ya es muy común el relleno. El relleno vamos a elegir. Nosotros ahorita vamos... Les voy a ir platicando. Veo muchos corazoncitos. Muchísimas gracias. Eso me alegra y me quita el estrés porque no crean. O sea, también es esa parte de que cuando yo empiezo esto me dan los nervios. ¿Sale? Entonces vamos a empezar un poquito. Hola. Hola, Pati. Voy leyendo un poquito aquí. Y ahorita me va a ayudar aquí uno de mis compañeros y mis auxiliares a hacer la transmisión. A lo mejor algunos comentarios. Muchísimas gracias por todas esas caritas tan lindas y todos esos corazoncitos. Hola, Graciela Cermeño. El martes nos vemos por acá. Este... Me va a ayudar a hacer la transmisión para que yo pueda estar manejando mejor la parte de mis utensilios y mis herramientas. Y cualquier pregunta, este... Va a llegar un momento que yo la voy a estar... Este... Las voy a estar contestando. ¿Va? Entonces voy a voltear la cámara para empezar a trabajar con ustedes. Y me... Y me gustaría que si ustedes pueden compartir este video. Sería ideal para que muchas personas también aprendan lo que ustedes hoy van a aprender. Y siempre de algo aprendemos un poquito, pero siempre algún tip nos va a funcionar mucho. O a lo mejor puede ser que aprendan mucho el día de hoy. ¿Vale? Pues vamos a iniciar. Vamos a trabajar ahorita. Lo que yo ya tengo elaborado son mis dos bizcochos porque vamos a trabajar con dos piezas. Yo elegí un bizcocho de vainilla. Ustedes pueden trabajar con uno de chocolate, un red velvet, uno de plátano, uno de limón. El que ustedes quieran. Algo que va a ser muy importante es que yo en este momento tengo unas bases. Unas bases de acrílico. Si te quieres acercar tantito para que las alcancen a observar. Son unas bases de acrílico que me van a ayudar a que yo pueda lograr mucho mejor mi buttercream o mi crema de mantequilla o lo que vaya a elaborar. ¿Vale? Pero si ustedes ven aquí, yo tengo dos. Tengo unas que ya están en vitafiladas. Aquí de repente hay muchos videos que pueden poner algunos materiales que se adhieren a mi base. Aquí en México de repente es difícil encontrarlas. El vitafil es como la mejor opción para trabajar. Y lo que yo les voy a enseñar sería eso la primer parte. Lo que necesitamos es tener un plástico vitafil. Este es el de cocina. Es el más común. Vamos a agarrar. Yo comúnmente me apoyo mucho sobre mi mismo plato. Mi plato giratorio, mi trofeo, disco giratorio, como ustedes lo saben. Estiro un poco y voy a empezar a estirar para que no tenga arrugas. Adhiero a mi plato. Voy a colocar el plato, el disco de acrílico y voy a cortar el excedente. Esto es muy importante. Ahorita por tiempo vamos a hacerlo una sola vez. Y aquí voy a empezar, voy a empezar de este lado, a jalarlo hacia adentro. Esto es muy importante que lo vaya jalando las puntas hacia adentro. ¿Para qué? Para que todas las puntas me queden de un solo sentido y en un solo lado. ¿Ven? Para que en el caso de que si es la base, aquí pongo mi betún y si es la superficie del pastel vaya arriba. Para esto lo voy a hacer, de preferencia yo les sugiero que lo hagan unas cuatro o cinco veces para que quede un muy buen grosor y entonces podamos trabajar con él. Y cuando yo tenga que congelar, retirar, cortar y zafar sea mucho más fácil. Si yo le pongo solo una capa, va a ser muy complicado retirarlo. A veces por una sola capa, ¿qué es lo que pasa? Se adhiere y es muy difícil quitarlo de mi pastel o del bizcocho que estamos trabajando. Entonces lo que vamos a trabajar ahorita en este momento es que voy a estar trabajando sobre mi plato giratorio y voy a empezar a algo muy importante. Por ejemplo, la medida del disco de acrílico debe de ser mínimo medio centímetro más que mi bizcocho. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya betúnando esto tenga un mejor éxito. Si el bizcocho sobresale la circunferencia o diámetro del acrílico, no me va a quedar lindo mi pastel. ¿Ok? Entonces, importante que tenga un centímetro o medio centímetro hacia adentro el bizcocho. ¿Ok? Voy a trabajar, muy importante, trabajar con un cuchillo de sierras. Un cuchillo liso de repente puede ser complicado trabajar con él porque lo que va a provocar nada más es que va a empezar a empujar la miga y no la va a ir abriendo. ¿Ok? Lo que yo voy a hacer ahorita es que voy a empezar a retirar los excedentes. Primero marcamos. Si ustedes observan, yo cuando marco, vean como mi brazo no se está moviendo absolutamente nada. Lo que se está moviendo es el plato giratorio. ¿Ok? Yo ya marqué, ya tengo la marca y ahora sí voy a empezar a serruchar de adelante hacia atrás, guiándome por la marca para empezar a retirar el excedente. Voy a quitar un poquito. A mí siempre me gusta retirar todo mi excedente a un lado, lado derecho, lado izquierdo, como ustedes se vayan acomodando. Quito una parte, coloco el siguiente, hago exactamente lo mismo. Yo les voy a decir en algún momento, si me quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, marco nuevamente y voy serruchando. Y recuerden, es muy importante que vaya girando el trofeo, que vaya girando la base giratoria. Si no, no tiene sentido. Porque luego suele pasar, que yo veo mucho en mis clases, que luego la gente empieza a hacer esto y lo que va girando son ellos, no el plato giratorio. Eso yo siempre les estoy corrigiendo, que traten de irse acostumbrando a ir moviendo lo que es el trofeo. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a hacer ahorita es que voy a colocar un bizcocho encima del otro y voy a ir retirando un poquito, porque estos están como muy justos. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a tomar mi cuchillo con cortes en vertical, voy retirando. Yo les sugiero que vayan trabajando de esta manera. Van haciendo, voy retirando y voy botando hacia un solo lado, para que mi mesa no tenga todo, no esté completamente lleno de migajas, de pan y así también yo pueda trabajar mucho más rápido. Esa es una de las partes. Las personas que tienen pastelería o que se dedican a hacer esto, es muy importante los tiempos, porque si yo tengo un buen tiempo para lograr mi pastel, puedo dar un mucho mejor precio, porque ya no me pasé tres horas haciendo esto. Y entonces, pues recuerden que esas tres horas las tengo que cobrar. También voy a hacer una transmisión en vivo. Me gustaría mucho hacer eso. Para el curso que vamos a tener, se llama el curso medio chistoso de soñadora a empresaria. Ese está padrísimo, porque van a ver los 11 puntos más importantes para que tengamos un negocio exitoso. Vean, yo ya retiré el excedente. Ya se alcanza a ver un poco parejo. Algo importante, cuando se ven estas partes del corte, entonces lo que hago simplemente con mis manos lo voy tallando. Eso yo lo hago cuando son pasteles para fondant, cuando quiero que sean como muy, muy cilíndricos. Aquí no me importa si me mordí un pedacito de más o algo así. No pasa absolutamente nada. ¿Ok? Aparte, este bizcocho me es muy noble y me permite trabajar súper bien con él. Yo tengo aquí una brochita con la que me voy a apoyar. Voy retirando los excedentes de migajas. Esto, pues, por ejemplo, le sirve para hacer K-Pops, le sirve para hacer algún budín. Quitamos todos los excedentes de migajas. Es muy importante que mi área de trabajo esté lo más limpia posible para que trabaje yo mucho más cómodo. Y aparte me voy a ir un poquito más rápido en este video conforme es en una clase. Comúnmente en una clase esto lo hacemos en media hora. Ok. Ahora lo que voy a hacer es que esto lo voy a dividir en cuatro piezas porque quiero que sea un bizcocho alto, un pastel alto, que es lo que ahorita está en tendencia. Igual, hago el mismo procedimiento. Marco y después de haber marcado me sigo sobre la marca. Retiro el primero y ahora me voy al segundo. Ahí ya tengo cuatro partes. ¿Ok? Ahora sí, si tienen alguna pregunta váyanmela haciendo y aquí Carlos me va ayudando a leerlas y yo les voy respondiendo. ¿Vale? Así que, ¿tienen alguna pregunta por ahí? No tienen ninguna pregunta. Bueno, entonces seguimos aquí. Ya me quedaron mis cuatro partes libres. Y ahora sí viene la parte importante, la estructuración del pastel. Aquí la estructuración del pastel puede ser o muy fácil o muy difícil. Aquí todo depende como yo lo quiera hacer o conforme la técnica que yo haya aprendido. En esto yo les voy a decir algo muy importante. Esto que yo les voy a compartir es lo que a mí me ha funcionado. No es que sea como el hilo negro descubierto, no. Es lo que a mí me ha funcionado. Yo se los comparto a ustedes. Voy a tener mi primer base. Mi betún de crema, de mantequilla, perdón, es con una duya 1M. Duya 1M. Si no tengo la duya 1M, ocupo la duya 852. Que es muy similar, solo que la duya 852 es más cerrada. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a colocar un dique en todo el contorno. Esta es mi base, es la primera pieza. Y un poquito en el centro. Es muy importante que en esta parte, esta zona de la manga, yo aquí tranque y haga esto. Para que cuando yo ocupe mi manga, estos cuatro dedos sean los que hagan la presión y el pulgar solamente sostenga. Aplico, suelto la presión y retiro. Y voy a comenzar con mi primer pieza de mi bizcocho. Entonces, coloco y presiono. Este pan es muy húmedo, así que no necesita que le pongamos algún jarabe. Si tú tienes un pan que necesite humedad, en este momento se lo aplicamos. Aquí sería un poquito complicado, por ejemplo, un tres leches. Un tres leches tendría que llevar mucha cantidad de líquido y de repente, en esa parte, con los betunes de crema, hace como burbujas. Entonces, no es tan recomendable. Si están en un lugar cálido, también es muy recomendable que trabajen siempre en un lugar que tengamos clima o que esté bien ventilado. Pregunta esta para ti, Philips, que si es de Wilton. Ah, la duya es de Wilton. La duya 101 de Wilton. ¿Vale? Continuamos. Vamos a ver un poquito un lapso aquí. La parte de los rellenos. Los rellenos podemos trabajar todo lo que te imaginas que sea comestible y que vaya conforme al sabor y lo que me está pidiendo mi cliente. Solo que yo siempre les recomiendo en el curso que el betún, perdón, el relleno va a influir mucho cuánto tiempo de vida tenga mi pastel. Porque a lo mejor yo le hago un betún con una mermelada, perdón, un relleno con una mermelada de estas que ya vienen de industriales y me dure una semana sin ningún problema. Porque mi betún de mantequilla me puede durar sin ningún problema una semana afuera del refrigerador. Pero si yo uso a lo mejor un queso Philadelphia, un queso crema o zarzamora y ese tipo de mezclas que tienen lácteos y que provocan bacterias más rápido, me va a durar a lo mucho dos días afuera del refrigerador. Entonces ustedes van a elegir qué tipo de rellenos van a trabajar. Yo hoy, dime. Dice Fabiola Calvo que si vas a dar la receta del pan. No, la receta la pueden ocupar ustedes. La receta que ustedes necesiten. Eso ya también si gustan, yo como saben también vendo recetarios y eso les va a funcionar mucho porque los recetarios traen muchísimos tips. ¿Vale? También está Laura Patricia pregunta que si el disco con Vitamfilm va liso hacia arriba o hacia abajo. Va lo liso, como les había explicado al principio. Si yo pongo esta base que es la primera, va lo liso hacia donde va a cargar el pastel. Y si es al contrario en la superficie, va en la parte de arriba. Lo liso debe de quedar hacia abajo. ¿Ok? Entonces vamos a continuar y la parte de preguntas las hacemos más adelante. Yo voy a seguir trabajando y yo hoy les voy a compartir que elegí un ganache. Un ganache de chocolate semi amargo y este ganache viene combinado con frutos rojos. Aquí yo también les puedo dar una muy buena idea y a mí me ha funcionado mucho trabajar con estas mermeladas de Smokers que tienen muy buena textura, tienen trozos de frutas y queda muy bueno. Esa es una muy buena opción y también hay muchas marcas y hay muchos lugares de materias primas donde ya te ven muchos rellenos de muchos sabores. Entonces lo que yo voy a trabajar ahorita, voy a colocar mi manga a 90 grados, una separación entre el bizcocho y mi manga y voy a ir haciendo un dique. Este dique me va a permitir que se vaya adheriendo un pastel, vamos a decirle un pastel o un pedazo de bizcocho al otro. Coloco un poco y voy a dividir en tres tercios mi cantidad y voy a colocar el relleno. Recuerden que este es ganache pero ustedes pueden colocar lo que quieran. Aquí si quieren, si ustedes saben hacer una mermelada espectacular, esa les queda perfecto. ¿Vale? Ustedes vean que es muy importante poner una buena cantidad, una buena cantidad de bizcocho, de relleno, perdón, para que cuando la gente parta esto tenga esa sorpresa de tener un buen trozo de pan pero también una buena cantidad de humedad con mi relleno. Voy por el segundo y algo muy importante, algo muy importante es presionar. Presiono, ¿para qué? Para que si yo no presiono suele pasar que se quedan como bailando los pasteles. Presiono, yo prefiero que ahorita si se tiene que salir o derramar algo sea el momento para que yo lo pueda arreglar. Ya que quedó esto listo, voy a continuar a hacer otro dique más. Vean cómo es muy importante que el trofeo gire. Esto debe ir girando, no es que yo vaya haciendo esto, ¿ok? Esto si nosotros queremos ser unos muy hábiles, tenemos que trabajar y hacer esa coordinación del trofeo con mi manga, ¿vale? Voy por mi siguiente pieza o mi siguiente tanto. Voy a tomar otra vez, nuevamente, si ustedes ven aquí se ven los frutos rojos. Esto de verdad y para las personas que vienen el miércoles al curso de carola, lo tenemos, lo vamos a guardar para partirlo ese día. Listo, voy por el siguiente. Mi siguiente pieza y nuevamente hago presión. Hago un poco de presión y ustedes ven que ya empieza a alcanzar una buena altura. Voy por la última capa. Voy por la última capa, nuevamente, hago un dique y mándenme muchos corazoncitos. Aquí Carlos que me está auxiliando, seguramente él me va a decir que tenemos muchos corazoncitos ahí en la pantalla. Sí, están saliendo muchos. Muchas gracias. Espero les esté gustando este video. De verdad que no saben que yo estaba desde ayer muy entusiasmado porque llegara la hora de hacerlo y pues ya llegó. Aquí estamos nuevamente una capa de ganache. Recuerden que esto puede ser mermelada, alguna crema batida, alguna crema museline. Lo que ustedes gusten, recuerden que solamente de eso dependerá el tiempo de vida de mi bizcocho de mi pastel. Hago presión y ya está listo. Y aquí viene el primer tip. El primer tip que para mí es muy importante. Aquí suele pasar que la gente ya quiere ponerle el betún y ¿qué es lo que pasa? Que mi pastel se empieza a mover todo y no me deja agarrar absolutamente nada. O sea, ni siquiera puedo trabajar bien. Y ahí viene pasando donde luego la gente dice es que no puedo. No es que no pueda. Simplemente es de que vamos a hacer ahorita, vamos a congelarlo. Lo voy a congelar. Yo les sugiero que sea más o menos una media hora o una hora si pueden o más. No importa si tú lo dejaste ayer en el congelador y lo sacas en este momento. No pasa absolutamente nada. Al contrario, va a estar más firme y me va a dejar trabajar muchísimo mejor. ¿Ok? Entonces esto lo voy a llevar al congelador y vamos por el siguiente paso. Saco uno que ya tengo aquí. Vean cómo ya está. Yo ya tengo un poquito previo a una parte, pero ya está bien duro. Ya está tan duro que yo lo puedo mover sin ningún problema y ninguna de las partes del bizcocho o del pastel que estamos armando no se mueve porque ya está totalmente congelado. Entonces eso me va a ayudar mucho a trabajar muchísimo mejor. Ahorita lo que voy a hacer es que vamos a alzar un poquito esta parte y vamos a empezar a trabajar con mi betún. Debo de tener un betún con una muy buena textura. Esto es muy importante. Este es un betún de mantequilla. También podrían trabajar con un buttercream. Eso estaría padre también. Tienen que trabajar con una textura. De repente me dicen en los cursos qué cantidad de líquido le pongo. Y aquí yo les recomiendo mucho que con la cantidad que yo me acomode. Mientras más técnica tengas o más tiempo tengas de ir haciendo las cosas, cada vez lo vas a ir haciendo más con un betún más firme, que es lo ideal. Pero para empezar a trabajar y empezar a tomar la técnica y la práctica, pues empiecen con un betún regular. Tampoco un betún tan flojo. Un betún regular estamos bien. ¿Ok? Vean cómo, si yo lo entierro, se sostiene la espátula. Si estuviera más flojo, la espátula se tendría que ir de lado. Pero está muy bien. ¿Ok? Esa textura me agrada, me parece correcta. Ahorita lo que tenemos que hacer es hacer el atrapamigas. Yo le digo al atrapamigas porque voy a darle una capa delgada y la vamos a meter a congelar junto con la tapa. ¿Ok? Si la ven, yo ya tengo adelantada una zona. Yo para embetunar, siempre trato de colocar mi betún del lado derecho y hacer un movimiento como un arqueado. Y mi vista debe de estar en esta área, viendo lo que estoy trabajando. No se vale que yo esté trabajando, todo va a ser de una sola área. Y les explico un poquito lo de las espátulas. Las espátulas no se ocupan de este lado, porque quiero distribuir el betún, no lo quiero embarrar. Entonces, las ocupo de estos dos lados. ¿Ok? Es de derecha e izquierda y es a 45 grados voy y a 45 grados me regreso. Y si estoy en manera vertical, entonces a 45 voy y a 45 me regreso. Nunca inclinada ni tampoco así. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es tomar bastante betún e irlo aplicando. Recuerden que esto no me importa que quede tan delgado, porque lo que nosotros estamos buscando es hacer esa parte de la trapa migas. Esto nos permite que, a lo mejor, si tú no eres tan experto en el embetunado, no te salgan las migas y se vean feas, porque de repente quedan esos puntitos y no son como tan agradables. Ahí quedó listo. Yo les decía, ya tengo una parte adelantada, porque queremos aprovechar el tiempo aquí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sí, tenemos varias. Desde hace rato. A ver. Listo. Mira. Tenemos desde... Una a la que sea y ya ahorita continuamos. Ah, ok. Que si el pan tiene que estar frío y se guarda en el refrigerador. Si se puede guardar. Se puede guardar en el refrigerador sin ningún problema. ¿Vale? Vamos a continuar y ahorita ya vamos a unas preguntas y respuestas que sean rápidas. Y miren, aquí voy a tomar una cantidad más grande. Algo muy importante. Mi betún, si llego a agarrar migas, ya no lo combino con esto. ¿Ok? Debo tener otro traste donde pueda estar aplicando ese betún que ya tiene migas. Entonces voy a cambiar aquí de espátula. Una espátula más grande. Igual se trabaja de los dos lados y con un dedo guía. Este dedo guía me va a permitir controlar la flexibilidad y poder ya sea que la tome más adelante, que lo tome más atrás. Esto ya depende de ustedes. Voy a tomar bastante betún y recuerden ayudarnos a compartir este video para que muchas personas puedan ver este... algunos tips y les puedan funcionar. Muy importante en la parte de arriba. Voy a tomar bastante y voy a trabajar a 45 grados. Voy a 45 grados me regreso y voy a ir trabajando que me vaya quedando plano. No es hacer poquita presión, más bien mucha presión, poquita presión y mucha presión. Y les va a quedar una montañita. Eso no está padre. Eso no debe de quedar. Entonces vamos aquí aplicando y extendiendo. Nos debe de quedar más o menos una capa como de un medio centímetro. Me detengo en el centro y quedo plano. Entonces lo que yo voy a hacer en este momento es que pongo con la parte plana hacia arriba, perdón, hacia abajo, lo centro. Debo de tener mis dos reglas de acrílico y lo vamos centrando. Que los dos círculos vayan encontrándose, que vayan quedando bien cuadrados o bien casados. Ok. Ahí quedó listo. Voy a tomar una de las dos reglas. Estas reglas tienen unos biseles. El bisel, a ver si lo alcanzan a ver, debe de ir hacia adentro, hacia donde está el área del betún. Y voy a hacer. La regla debe tocar la base del trofeo y debe de tocar el círculo de acrílico. Aquí si ustedes quieren ser muy, muy exactos, también se vale que tengan un nivelador. Yo a mi parecer yo lo veo bien nivelado. Si no, nosotros tenemos un niveladorcito y le van buscando que quede derechito. Aquí ustedes lo van buscando. Este es un nivelador de los de albañil o de trabajo de construcción. Y entonces en este momento lo meto nuevamente unos cinco minutos al congelador. Si no lo meto al congelador, se me va a estar moviendo la tapa. Y entonces no me va a permitir hacer los laterales. En lo que lo metemos al congelador, vamos a empezar a dar algunos tips y algunas preguntas las vamos a ir contestando. Así que si tienen alguna pregunta, váyanla pensando. Listo. Vamos a dejarlo ahí cinco minutos. Y vamos a ir preparando aquí la zona para que vayamos trabajando con una... Hoy les quiero dar muchos tips de cómo decorar con flores naturales. Uno de esos tips pues sería ir a comprarlo a los mercados como de las especializados en flores y buscar algunas partes o elegir la mejor flor en cuestión de que no esté como ya a punto de morir. Entonces yo tengo aquí algunas flores. Tengo mini rosas. Tengo follaje. Tengo unos brotes. Y esto es algo de lo que nosotros vamos a compartir el día de hoy. Yo les quiero compartir. Por ejemplo, si ustedes tienen un pastel. Yo ya tengo alguno elaborado. Ahí está. Miren. Así es como va a quedar el que vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Aquí ustedes pueden decorar con lo que quieran. Que una flor esté de waffle paper, de pasta de goma, que quieren un muñequito, lo que ustedes gusten. El día de hoy yo quiero compartirles este tip. Mucha gente, yo lo que he visto es que agarra las flores y es válido, ¿eh? Y las mete directo. Solo que para yo tener una mejor presentación, lo que necesito es, en este caso, un vaso gelatinero. Y no va a quedar el vaso gelatinero ahí. Ese vaso gelatinero le tengo que hacer un surco. Primero lo centro. Marco. Y le vamos a sacar lo que es ese pedazo de nuestro pastel. Para que, para que nosotros armemos sobre. Miren. Voy sacando un poquito. Y debe, es muy importante que este surco que ustedes van a hacer, esté al tamaño del vaso. Aquí si lo observan, le hace falta rascar un poco más. Vamos a sacarle un poquito más. Lo necesario. Aquí también viene la parte donde, de vasos gelatineros, hay muchísimos. ¿Ok? Entonces, ustedes van a buscar el tamaño, la dimensión de lo que vayan a colocar. Observen. Aquí como me queda totalmente mi espacio para poder, yo en el caso, yo ya tengo armado el buque. Sacar esta pieza y meter el otro. Pero yo puedo armar directamente aquí. Esto es un oasis. Yo lo tengo tapado para que no suelte nada. Estos son para flores naturales. Muy importante. Hay un oasis y hay estereofón. El estereofón es para flores sintéticas. Y no es lo mismo. El estereofón no absorbe líquidos. Y este sí. Este sí absorbe líquido. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a armarlo aquí abajo. ¿Vale? Ahora sí. Mándenme una pregunta y la vamos a contestar. ¿Desde dónde empiezan? Cualquiera. Yo me comprometo a que terminando les voy contestando todas sus preguntas una por una. Una que vi es que si dejan los acrílicos cuando metan al congelador. Sí, hay que dejarlos acrílicos. Hay que dejarlos acrílicos en el congelador. Y ahorita yo les voy a enseñar el procedimiento de cómo retirarlos. ¿Vale? Y también si se puede utilizar en vez de betún, crema batida. La crema batida para esto no nos funciona. Tiene que ser un betún. La crema batida no alcanza a ser esa parte de congelación firme. Entonces, yo les sugiero mejor que sea una crema con mantequilla o con manteca inca. ¿Ok? O manteca inca o la que ustedes quieran más bien manteca vegetal. ¿Vale? ¿Alguna otra? Que no pasa nada que antes de poner el betún salga la humedad por haber estado congelado. No pasa nada. No, porque no estamos trabajando fondant. Esto, si yo, por ejemplo, fuera a forrar un pastel, entonces sí me tengo que esperar un poco a que salga la humedad para que cuando yo forre no pase esa parte. Porque si yo forro inmediatamente saliendo del congelador, lo voy a forrar y va a empezar a buscar, a migrar la humedad. ¿Ok? Entonces, aquí como es betún no le pasa absolutamente nada. ¿Vale? ¿Vas a compartir la receta de tu betún? Este, les recuerdo que tenemos a la venta los recetarios por si alguien lo gusta, pero, lo gusta a comprar, pero este es un betún tan común, es un tanto de mantequilla, un tanto de, de manteca vegetal y un tanto de azúcar glés. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que voy a empezar a armar las flores. Las flores yo comúnmente, yo ya tengo como un lugar donde vamos a comprar y son flores orgánicas. Yo comúnmente, siempre antes de usarlas, las desinfecto como si fuera tal cual lechuga. Y eso me ayuda mucho. Obviamente, esto no es como que yo le diga a mi cliente que se lo coman, pero me ayuda mucho a que no se vaya a contaminar mi pastel. Yo voy a empezar formando un cuadro, después, posteriormente, mi centro y ya voy buscando los huecos. Yo sé que hay mucha gente que puede ser que sean profesionales en el arte de las flores y van a hacer esto impresionantemente lindo. Yo solamente quiero compartir un poquito con ustedes. Vamos a ir llenando huecos y así hasta ir logrando. Vean qué lindo se va observando, se va viendo. Gráficamente, los colores son hermosos. Voy buscando, por ejemplo, aquí tengo uno más chiquito. Busco un botoncito más pequeño. Aquí en la Ciudad de México, yo a donde voy es al mercado de Jamaica. Y si hay alguna persona que me esté viendo de aquel lado, muchísimas gracias. En la mañana fui y me atendieron padrísimo. Cosas hermosas. A mí me encanta ir al mercado de Jamaica a ver porque me inspiro mucho. Es uno de los lugares donde yo me llena de inspiración para ponerme a hacer flores. Voy a poner ahora, empezar a trabajar mucho con mi follaje. y el follaje ya solito me va mencionando aquí mi bouquet en donde lo voy a ir colocando. Yo estoy haciendo un poquito de tiempo para poder sacar mi bizcocho y continuar con él. Voy trabajando aquí. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí. ¿En dónde pueden comprar el recetario? El recetario es conmigo directamente. Me pueden mandar un inbox. Y ahorita terminando la transmisión yo con todo gusto les mando la información. El recetario incluye lo que es este bizcocho. Este bizcocho es súper noble para pasteles de fondant. Las personas que han venido a tomar cursos conmigo de pastelería yo lo uso muchísimo para todo en general. Para cubrir con buttercream, para cubrir con betún de mantequilla, para hacer drip cakes, para hacer todo ese tipo de pasteles es muy, muy bueno, muy noble y en cualquier lugar de la altura en cuestión de presión atmosférica queda muy bien. Eso es algo muy importante. Miren, ya va quedando mi bouquet. Algo muy importante. Ustedes vieron que yo estoy trabajando con algo grande. Si van a trabajar con algo más pequeño tenemos estas cápsulas. Estas cápsulas las van a encontrar chicas, medianas y grandes y también las venden en los lugares de florería. Ponemos un poco de agua y hacen lo mismo. Lo entierran en su pastel y aquí está padrísimo porque ya metes la flor. Aquí tenemos dos cosas. Aseguras que tu flor te dure todo el evento y aparte aseguras que ya no se contamine el pastel por cualquier cosa que no pasa nada porque como siempre pues estas son flores orgánicas. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es que voy a ir poniendo un poquito de mis brotes igual buscando en la parte de los huecos. Y si andan por ahí pongan muchos corazoncitos para que yo sepa que están ahí y yo aquí me inspire más con todos esos corazoncitos. ¿Cómo vamos, Carlos? A ver, cuéntame. Pues si se pueden comprar aquí los discos de acrílico. Sí, también aquí los vendemos. El juego de los discos de acrílico viene en dos medidas. Es como si ustedes han visto ahorita mucho está muy de moda un pastel como más o menos en dimensión 20 centímetros 10 centímetros. Ese es como lo máximo que hay de ya no se usan tanto los pasteles de pisos, ¿no? Y tenemos el kit que viene en dos creo que son de 12 centímetros dos de 20 y viene una regla. Así viene el kit. Y también si me mandan les mando el costo. Ya quedó lindo vamos a seguir trabajando. Voy a limpiar un poquito el área para poder pasar el bizcocho. ¿Ok? ¿Y cómo van los carazoncitos? Cuéntame, Carlos. ¿Si hay alguien que le está poniendo carazoncitos? Sí. No, hay varios. Listo. Vamos a sacar el bizcocho del congelador y vamos a empezar a aplicar. Vean cómo ya no se mueve. De que yo pueda trabajar muchísimo mejor. A trabajar con bastante betún. Voy a ir aplicando betún de arriba hacia abajo todo el costado. Aquí no me importa ahorita tener como algo totalmente parejito. porque lo parejito me lo va a ayudar ahorita las reglas. Las reglas me van a ayudar a que pase la magia. Voy aplicando. Voy quitando un poquito el excedente para que me alcance. Voy aplicando un poquito más. Vean cómo el movimiento de las espátulas a 45 grados voy a 45 me regreso. Continuamos. y si alguien quiere alguna medida en especial de los círculos también se pueden mandar a hacer. El proveedor no la puede hacer a la medida que quieran pero les vuelvo a repetir que es muy como muy de moda esas dos medidas son las estándar. Voy a aplicar un poquito más. Yo esto lo haría como lo estábamos les había explicado hace rato. Doblar un poquito el cuerpo y estar trabajando aquí. Pero para que ustedes lo vean lo estoy haciendo más como al frente. Entonces voy continuando. Aquí la textura también va a influir mucho a que me quede liso que me quede bonito y el movimiento de la regla. Ahí quedó listo. Ahorita lo primero que voy a hacer es retirar excedente. Voy a retirar el excedente y después me voy a preocupar porque me quede como más liso. Están aprendiendo escríbanme si están aprendiendo y si les está gustando los videos bueno el video que estoy haciendo ahorita. Voy a hacer igual la base debe tocar el trofeo y la base de aquí debe tocar el disco de acrílico. debe de estar haciendo esto. Esto es muy importante. El bisel debe ir hacia el betún. Esta parte del bisel va hacia el betún y lentamente lo voy girando. Ahorita estoy retirando el excedente. Retiro el excedente y nuevamente. Está frío el trofeo entonces eso también nos hace que se pegue un poco. listo ya ahí va. Ya ahí la llevamos ya nada más ahorita vamos como a pulir un poquito para que no queden tantos grumos o tantas tantos hoyitos. Obvio les quiero comentar algo esto es muy importante que ustedes con tiempo y con calma a lo mejor lo hagan tres o cuatro veces aplico una capa y si en la primer capa no me quedó tan liso lo meten unos tres cinco minutos al congel y le volvemos a dar otra capa y le vuelvo a aplicar la raspa o la regla hasta que me quede completamente liso. Esto es cuestión de tiempo. Yo ahorita me voy a apoyar un poquito con agua para que me quede un poco más liso pero a mí me gustaría meterlo sacarlo y nuevamente hacerlo lo del embetunado y cada vez con menos por ahí mi agua mi atomizador de agua con cada cada vez con menos betún voy aplicando voy retirando están comentando que están aprendiendo mucho que bueno eso me da muchísimo gusto que están increíbles y te están mandando inbox un poquito de agua el agua me va a ayudar a que deslice más fácil porque les vuelvo a comentar ahorita yo tengo un pastel congelado entonces me está dando un poquito de la parte de que necesito invertir más tiempo o más capas para que me quede completamente liso un poquito de agua y quedó estas perforaciones también hay que quitarlas en este momento vamos a dejarlo así vamos a darle cinco minutos en el congelador y vamos a darle la última pasada para que nos quede completamente listo y ahora sí en estos cinco minutos voy a ir contestando algunas de sus preguntas muchísimas gracias por estar compartiendo este tiempo conmigo ok a ver cuéntenme a ver qué es lo que lo que han visto qué les ha gustado del video o alguna duda que lleguen a tener en el video estaban diciendo que se lo meten también con el bitafil sí igual todo en bitafilado ahorita lo vamos a retirar ahorita ustedes van a ver cómo lo vamos a retirar y queda perfecto ¿alguna otra pregunta? hay muchos halagos hay muchísimas gracias de verdad que para mí esto es padrísimo estar compartiendo con ustedes le voy a poner un poquito más de líquido a mi betún para que la última capa sea mucho más lisa y esto va a tener y esto va a tener que tener una textura muchísimo más floja o más fluida recuerden compartir este video que para mí va a ser como genial que mucha gente nos vaya conociendo vaya conociendo nuestro trabajo y hay mucha gente que de repente mucha gente nueva que está empezando entonces este video le sería de mucha utilidad voy a poner un poquito más de agua en este betún yo puedo trabajar con agua o con leche les vuelvo a recordar que si trabajo con leche va a pasar esa parte donde va a provocar bacterias mucho más rápido y puede ser que se haya un perecedero más pronto preguntan que cuántos centímetros demás debe tener el acrílico medio centímetro o un centímetro hay algo importante también hay un material que se llama form ball que ese es tú lo cortas o un cartón se puede también una base de estas de pastel gruesa también se vale pero a mí lo personal me gusta estos porque estos ya te duran toda la vida ya no necesitar comprando y comprando entonces ya quedó listo me gusta esa textura ¿alguna otra pregunta? nada eso lo están compartiendo muchísimas gracias muchísimas gracias y ahorita pues ya vamos a darle casi el terminado a nuestro pastel y ahorita sería la ocasión que me digan qué quieren que hagamos en otro video qué les gustaría que yo les compartiera a lo mejor flores a lo mejor manzanas a lo mejor no sé saben que se hace algo de lo que usted veía creativa a ver qué les gustaría que les compartiera ¿alguien ya escribió mencionando algo? todavía no lo que pasa es que tiene un retraso el envío cuando llega eso ya pregunta entonces en un momento lo veremos ok ya está listo vamos a darle como el terminado con una textura más suave y ahora la capa va a ser más delgada ya no me interesa dejarlo como quien dice rellenarlo algo importante hay mucho está muy de moda ahorita los pasteles vintage ustedes ya que le quiten los acrílicos pueden hacer esto un zig zag arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo y ahí tenemos una técnica ok ahí se vería como muy vintage pueden usar miles de duyas ahorita ya hay muchísimas duyas con las que pueden hacer holanes todos me están diciendo que manzanas y flores manzanas y flores a mí se me hace que yo creo que el siguiente va a ser como de flores ese de flores estaría padrísimo también me están preguntando sobre de mucho fondant y chocoplastilina si vamos a hacer de mucho otra cosa digan escríbanme de donde son quiero saber de donde son quiero saber de donde nos están viendo hasta donde estamos llegando aquí pati phillips nos pregunta que si vas a hacer uno de drop cake si vamos a hacer un curso pero esto la verdad es que ya pues ya está ya con esta técnica ya sacaste el drop cake voy a tomar una regla y voy a hacer exactamente lo mismo me voy lentamente voy a tomar aquí vean como queda más liso le puedo invertir otra capa más si yo quisiera yo la voy a dejar hasta ahí vean que bonito queda yo lo voy a dejar hasta ahí por tiempo ok porque quiero seguir avanzando quiero que me sigan preguntando muchos vienen de michoacán ciudad de méxico torreado coahuila cuernavaca que padre con estas redes sociales que ya ya rompemos muchas fronteras voy a meterlo cinco minutos más y ya empezamos a retirar nuestros acrílicos vale chicago wow san luis potosí guatemala méxico que padre costa rica costa rica ya quiero ir a costa rica listo hay otra pregunta que si el oasis del centro de las flores lleva el agua si yo comúnmente este tradicionalmente lo que hace la gente de las flores es que primero lo moja yo no lo mojo para que primero no vaya yo a tirar toda esa agüita en el pastel primero la armo y después con mucho cuidado lo inyecto o le voy buscando de alguna manera que lo llene de agua yo así lo hago pero ustedes háganlo como les funciona a lo mejor a ustedes les funciona más hacerlo de la manera tradicional mojar primero el ladrillo dentro de una cubeta sacarlo sacarlo y ya ok Lima Perú de Lima que padre Texas de Texas no inventas yo yo voy a San Francisco dentro de 15 días Watsonville California que padre allá nos vemos alguna otra pregunta hasta ahorita solamente que si vendes tus acrílicos aquí si los acrílicos ya los vendemos ya sea que nos vengan a visitar les repito la dirección estamos en Aluminio 13 Colonia Masa Delegación Cuauhtémoc para quien no conozca esto es muy cerca de los edificios de Tlatelolco también preguntan acerca del dorado que tenías hace rato ah si ahorita lo vamos a aplicar quiero que vean esa parte vamos a trabajar con un matizador creo que mucha gente de ustedes ya lo conoce pero para quien no lo conozca es matizador este oro oro highlighter lo tenemos en oro y en plata y es de la marca productos Hugo Fernández que su servidor este algo vamos a hacer algunos tips para usar el oro aquí vamos a hacer un lapso pequeñito en lo que está en nuestro pastel este yo les recomiendo que lo mezclen yo por ejemplo aquí tengo una mezcla de esencia de limón con miel de maíz que cantidad cuatro cucharadas de esencia de limón por una cucharada de miel de maíz eso me va a asegurar que mi brillo sea un poco más intenso y que aparte cuando yo lo toque suponiendo que esto está pintado lo toque no se me queden mis yemas de mis dedos cuando ya está seco ajá por si yo vendí un pastel o algo y lo agarran no se venga ok esta es una muy buena opción trabajar con esta mezcla si tú no tienes esta mezcla puedes trabajar con vodka con alcohol o con algún tequila o algún destilado que tengas en casa vale y ese lo vamos a usar ahorita nosotros ya lo tenemos aquí listo voy a trabajar con un pincel de abanico y aquí tengo mi mezcla algo que por ejemplo yo cuando toman clases aquí es muy importante que sepan que esta su densidad es muy pesada entonces al ser muy pesada cada que yo lo mezcle lo vaya a ocupar hay que estarlo moviendo porque si no el oro se baja y si yo lo tomo nada más de arriba va a quedar transparentoso vale alguna otra pregunta aquí preguntan ¿cómo puedo adquirir tus productos en Guatemala? en Guatemala ya estamos por empezar a exportar y ya empiezo yo creo que me voy a viajar muy pronto para allá para buscar distribuidores y si alguien gusta distribuir nuestros productos mándenme inbox queremos que todo México tenga el producto y que todos lados haya ya queremos también hasta brincarnos el charco hasta allá empezar a irlos a vender por allá así que vamos a empezar voy a sacar nuevamente el pastel también te preguntan que si es por donde está todos los negocios de cerámica y flores exacto aquí aquí en el atelier alrededor hay muchas muchas tiendas de manualidades venden cerámica venden flores venden muchísimas cosas entonces cuando ustedes lleguen a venir va a valer mucho la pena que vengan a esta zona aquí es como en el centro yo me acuerdo mucho de la calle de tabaqueros aquí es algo muy parecido aquí también pueden venir tenemos mucha variedad de cosas y también un saludo si alguien nos está viendo del centro un saludo por allá vamos a hacer esto ya está listo ok tengo el vitafil voy a cortar un poquito con mucho cuidado voy a ayudar con una tijera más pequeña vamos a abrir tratando de solo cortar el puro vitafil voy a cortar el vitafil lo voy a cortar en cuatro cuatro partes ahí levantamos ven se levanta voy a jalar debo de sacar todo el vitafil tengan cuidado de yo en lo personal en este tipo de cosas tengo mucho cuidado de no rayar mis acrílicos si se rayan pues no le pasa nada ¿no? pero de repente yo que soy así un poquito estricto en estas cosas procuro que no se me raye a la mitad a la mitad a la mitad y esto también como a la mitad pero ahorita vamos a hacer algo muy importante que va a ser quitar el de abajo voy a levantar y tengo que voltear mi pieza tengo que voltear y lo mismo empiecen por el el de abajo porque aquí vamos a empezar a este a retirar y pegar a la base porque no tenemos todavía la base donde va a ir donde vamos a entregarlo donde lo vamos a presentar entonces ya tengo listo abro y levanto el acrílico y listo y se hace la magia ¿cuántas caritas nos salieron por ahí? de sorprendidos o ninguna algo muy importante aquí voy a retirar cortando esos excedentes con mi cuchillo ahorita está congelado y me permite hacerlo vamos a colocar un poquito de crema de mantequilla estaba resecándose un poquito coloco un poco de mi crema de mantequilla invitarlos también a que vengan a los cursos la verdad es que yo en este video les puedo compartir muchísimo pero siempre en los cursos aprenden mucho porque de repente pasa que mi compañera pregunta por algo que a lo mejor yo traía en mente y no me acordaba y entonces eso me empieza a nutrir mucho y mi base que dejé aquí la voy a usar la base al revés traten de centrarlo aquí si se tienen que agachar para centrarlo agáchense lo centro presiono y ahora con mucho cuidado lo tengo que voltear una una dos y va para atrás y ya queda en su base ven que maravilla todo este tipo de cosas con una espátula lo arreglan pueden agarrar más más este betún y arreglarlo vamos por la parte de arriba igual abrimos recuerden que si yo trabajo voy a quitar mi trofeo de abajo porque no me siento seguro y botamos amarrado de algún lado pregunten cuándo son los horarios listo cómo podemos obtener información de los cursos ya está afuera ya tengo el calendario en mi perfil si gustan ver el perfil y me pueden mandar inbox y les mando la información ya quedó perfecto miren ya nada más lo único que yo tendría que hacer si fuera el caso de que tendría que quedar liso arriba trabajo un poquito con él un poquito de betún y lo arreglamos bonito aquí lo que queremos es aprovechar un poquito el tiempo y yo lo voy a acelerar el procedimiento y ahí quedó yo si no quiero que queden estas cosas colocamos un poquito de betún un poquito de betún y lo dejamos completamente liso yo aquí les voy a dar un tip si tú si tú vas a colocar nuevamente betún arriba no importa no pasa nada que parezca que se va a salir la idea es que quede completamente liso el trofeo el trofeo abajo estaría excelente ok listo y lo que tendremos que hacer es con el trofeo abajo levantar las puntas y en este momento congelarlo ok lo congelo lo meto unos 5 o 10 minutos y como vieron hace rato como quité el excedente de la parte de abajo con el cuchillo hacer lo mismo tomar mi cuchillo y quitar estas pequeñas cosas tan pequeñitas tan delgaditas que a lo mejor me lo llevo con la espátula entonces congelo ya congelado rebanan aquí ok ese es un muy buen tip sale entonces como lo ven ya quedó completamente listo y ahora yo les sugiero nuevamente yo estoy muy aquí como con el tiempo tratando de aprovecharlo entonces ustedes tienen que terminar todas estas zonas detallarlas muy bien y con el tiempo necesario yo lo que voy a hacer ahorita es tomar un poquito de mi matizador oro un pincel de abanico retiro mi excedente y de arriba jalo hacia abajo sin regresarme esto debe de es muy importante que esté congelado el betún si ya tomó temperatura corro el riesgo de levantarlo y así me voy hasta abajo si lo quieren más largo más corto muy importante el tipo de cerda del pincel esta es una cerda de nylon o una cerda de taclón eso me permite que tenga una rigidez por decirlo suave que no es una cerda sintética dura y así me voy todo el contorno vale entonces vamos a terminar mi pastel voy a cambiar el pastel yo ya tenía previamente voy quitando un poquito vamos a dejarlo esto bien bonito para aquí alguna pregunta carlos por favor por qué se envuelve el papel para que no se pegue para que el acrílico sea mucho más fácil de desprenderlo si yo pongo el puro acrílico voy a tener que meter un cuchillo forzosamente y va a ser muy difícil de levantarlo voy a tomar mi buque que yo ya tenía previamente elaborado y lo voy a meter aquí hasta el fondo y si necesitan algún detallito en este momento lo arreglan a mi me gusta mucho este tipo de pasteles siempre dejarlos un detalle aquí abajo para que no sea solo la pura vista esta parte de aquí voy a tomar una florecita esta que está más abierta se la colocamos aquí con un poquito de de follaje y esta la pueden detener con un poquito de betún voy a tomar un poquito de betún una cosita de nada este miren este se quiso colar tratando de que el betún no se vea que no parezca que se chorreó ahí el betún así a mi me gusta así y a propósito le dejo el tallo esto es lo que yo les esto es lo que yo les puedo compartir el día de hoy espero que ustedes me ayuden a compartir este video es muy grato trabajar con ustedes ojalá les sea de mucha utilidad y a ver mándenme otra pregunta a ver que más díganme si les sirvió el video si les sacó algunas dudas que si se puede si solamente en ese betún se puede utilizar el matizador torrado no en todos los betunes este de hecho por ejemplo si es una crema batida ahí sí yo les sugiero que la metan tantito al refrigerador y ahí tendrían que manejarlo más suave con mucho cuidado que no la levante hay que ir viendo cada uno de nuestros materiales y familiarizarnos con cada uno de los materiales que queremos trabajar y las gotas cómo se hacen cuáles gotas así lo pusieron ahorita gotas no lo entendí pero si fuera como de chocolate yo creo haces una duña de chocolate una manga de chocolate y lo vas chorreando primero por la orilla y entonces supongamos el chocolate va chorreándose va chorreándose yo prefiero usar un poquito de ganache el ganache va a tener una fluidez mucho más bonita y cuando partas el pastel no va a salir botado el chocolate cuando es chocolate sucedáneo o chocolate puro entonces mejor hagan un ganache lo ponen en una duña de estas que son de papel y lo vas poniendo en las gotas a lo largo que quieras que te caigan ok pones un poquito arriba usas la espátula y ya te quedó tu drip cake si darás cursos de este tipo de pastel si vamos a dar cursos de este tipo de pasteles hay un curso que se llama pasteles de fiestas y en ese curso entra algo así y entra como todas las versiones nuevas de pasteles que si puedes mostrar de nuevo el ramo de flores que si puedo mostrar nuevamente el ramo de flores aquí está el que elaboramos las gotas del drop cake ya contestó si ya ok volteas la cámara para beberlos un poquito muchísimas gracias de verdad que este es un placer enorme estar con ustedes ojalá les haya servido de mucho este video o hayan captado algún tip que les haya gustado gracias espero poder visitarlo muy pronto por ahí me gustó mucho muchas gracias un curso online espero tener cursos online de repente mis tiempos son muy este muy complicados estoy tratando de tener esa parte de la administración del tiempo mucho mejor en eso ando gracias chef por obsequiar sus valiosos conocimientos gracias a ustedes por estar conmigo porque para mí para ustedes lo más valioso de ustedes es su tiempo si gracias chef yo no tengo experiencia en repostería puedo tomar este curso por supuesto aquí casi la mayoría de mis cursos son desde cero y es muy importante que tengan este tipo de tips para que vayan como tomando mucho mejor este como se llama práctica vale vamos a ir al expo pan si voy a ir al expo pan y pues me despido de ustedes muchísimas gracias recuerden recuerden compartir este video este y muy próximamente los cursos en línea empezamos con esto muchísimas gracias nuevamente y esperamos pronto tener otro video como de este tipo y ustedes mándenme por inbox que les gustaría aprender lindo día que los cursos en línea que los cursos en línea